Hemos llegado a la Escuela Internacional de Baile Enigma y es que hoy vamos a conocer la participación que ellos hicieron en Salinas en el 2015 en diciembre. Así que quédense con nosotros porque ellos obtuvieron los primeros lugares y vamos a conocer más. Los jóvenes y niñas de la Escuela Internacional de Baile y Danza Árabe Enigma el pasado 12 y 13 de diciembre en Salinas participaron en dos competencias a nivel nacional, el HHI y el All Dance, obteniendo buenos resultados. En el HHI, gracias a Dios quedamos en tercer lugar y logramos clasificar a Las Vegas en categoría adultos Hip Hop y en el All Dance clasificamos en danza árabe, con un solo de danza árabe, con una coreografía grupal infantil en danza árabe y una grupal de adultos en categoría profesional, logramos quedar en primer lugar y clasificar a Orlando. Y de igual manera en Hip Hop, en el All Dance, quedamos también en primer lugar en categoría profesional y de igual manera logramos clasificar a Orlando. Bueno, en el All Dance sacamos en todos los primeros lugares. 15 bailarines que con esfuerzo y varios meses de preparación clasificaron para viajar a Orlando y Las Vegas, con sus dos categorías, y competir a nivel mundial. Ahora el objetivo será dejar el nombre de nuestro país en alto. También pedir el apoyo a las entidades públicas y privadas, ya que el viaje más o menos está presupuestado en unos 60 mil dólares por todo el grupo que viaja, son más o menos 3 mil dólares por persona. Entonces, es un sueño más de los muchachos, realmente quiero dejar muy en claro que nuestra profesión es igual de importante que cualquier otra. Es justamente por eso que queremos pedir el apoyo al señor alcalde, a la vicealcaldesa, que apoyen en esta ocasión al talento cuencano. Bueno, cualquier empresa que se quiera unir para cumplir nuestro sueño, pues eso es lo que buscamos justamente ahora. Al momento, todos los integrantes del grupo se preparan en talleres de baile con profesionales reconocidos a nivel internacional. Esto con el fin de perfeccionar varias de las técnicas que utilizan en sus coreografías. Hay muchas técnicas dentro del hip hop, entonces yo le enseñé un poquito de lo que es breakdance, de cómo se hace para que todo esté igual. Y J.K. le enseñó un poquito del locking, que es otro de los fundamentos principales. ¿Qué pasa? Que en el mundial, cuando uno va afuera, tiene que hacer mínimo tres fundamentos para que realmente el puntaje suba. Vamos a enseñarle entonces figuras, coreografías, los desplazamientos que son diferentes. Estamos ayudándole a lo que es la técnica ahora de montaje y de ejecución de los pasos. Entonces ya más en sí lo que es un show hoy, estamos haciendo eso. Yo la verdad que estoy re contenta de darle clases a ellos porque tiene muchísimas ganas de aprender y se re nota. O sea, en cada pasada que hicieron, las ganas que le ponen. Y eso es muy importante para avanzar. Y bueno amigos de mi familia, ya ustedes han podido conocer la participación que ha hecho la Escuela Enigma en Salinas, dejando entre los primeros lugares el nombre de nuestra ciudad en alto.